qué vamos a ver H-Pack Basics luego, refrigerantes safety o seguridad del trabajo herramientas, electricidad y fórmulas apútenle ahí que eso es lo que lo que vamos a ver en el examen ¿Pastorita? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Bueno, ya las dos megas caminitas, no te da bien. Vamos. Oye, es que, os tenemos unos calentones y hasta viernes les llegan. Los calentones nos vamos a colgar aquí, y voy a ir a otro acá para mantener calientito. Es que, tiene que ser de esos que son de cuarzo o de fracón, que los gas, que son de propano, no pueden trabajar en el producto, no pueden ser carmón, así que necesitan de estar cuidadito y si es que vamos a tener continuidad, y el programa. Gracias, gracias. Vamos a tener calientito aquí. Si no hay cual va a tomar todo el día. ¿Qué es lo que hemos visto, Enrique? ¿Qué es lo que ya realizamos? Cuatro componentes, ya lo realizamos. Luego, cuatro componentes de aire cocinado y refrigeración. Y luego, la electricidad, ¿dónde vamos? Explique las vórmulas. Luego expliqué, la semana pasada, expliqué la conexión de el aire cocinado con ¿Ustedes tienen alguien que se tomó fotos? ¿Qué son las fotos? Para que se las pasen a a él. Él no vino la semana pasada. Las fotos de aquí. Sí, las fotos que tomaron, que yo hice en el diagrama aquí, pásenlas ahí o póngalas en el grupo. Póngalas en el grupo. ¿Están en el grupo? Sí, sí. Ahora, las fotos que tomaron de aquí, póngalas en el grupo. Más malo, ya era baja ahí. Las, las bajas. Sí. Ahora, el libro. El libro que estamos trabajando con un agarrado. ¿Trae usted el libro? Este libro. Si no, allá no hay a la locura, porque es este libro. Ajá, este. Ok, sí. Bueno. Nos quedamos en la página cuarenta y diez. Según yo, lo último que miramos fue la página veinticuatro. Fue lo último que miramos, según yo. Onde estábamos viendo el, el safety, el flash, el side flash. ¿Ok? Ok. La, en la página veinticuatro, ¿verde? La página veinticuatro. Ok. ¿Ya salimos? ¿No? ¿No? No. sí, sí, sí. Ok, el libro de este, es el que estamos trabajando, Ya vimos en las primeras partes, en la página 24, estábamos hablando sobre el side glass y luego expliqué un poquito ahí sobre los colores que se representan en la parte de adentro del side glass. En el side glass, en la parte de adentro del centro tiene una pequeña telita que cambia de color según exista ácido en el sistema. Y expliqué también por qué no es necesario que nosotros hagamos vacío en el sistema. Porque si no hacemos vacío en el sistema, lo que va a suceder es que esta humedad contenida en la atmósfera se va a quedar adentro del sistema y una combinación de refrigerante con la humedad adentro del sistema, lo que va a hacer es que va a producir un ácido y este ácido va a quemar a las bobinas del compresor. Esto es lo que yo les dije. Pues dije, ahora, si se presentara en el caso de este, de aquí, de este side glass, se presenta como amarillo en la parte de arriba y eso indica que hay humedad en un sistema. Si se presenta como verde, es que no hay humedad en el sistema y está cerca. Ahora, esto es importante ponerlo cuando se haga un sistema de aire incursionado, es importante ponerlo si usted es el encargado de esa máquina. O sea, si yo pongo esta máquina de aquí, yo tengo la garantía de dueño, yo le digo, después de la instalación, yo le doy la garantía a él de un año de garantía de que la máquina va a trabajar y él, por lo regular, un año no pasa nada. Pero después de que se termina ese año, usted puede decirle al cliente que, si quiere que usted siga manteniendo ese equipo en óptimas condiciones, usted entra en un contrato con el dueño sobre mantenimiento. Y ahora usted está encargado de ese equipo. Puede pasar 5 o 10 años, usted está encargado de ese equipo, pero siempre y cuando el dueño entre en un contrato de mantenimiento con usted. Y si esto va a suceder, yo le pongo un side glass. Yo le pongo un visor. ¿Por qué? Porque yo soy el técnico. Yo necesito ver qué está sucediendo. Pero a lo mejor al principio no pasó nada porque la máquina era nueva y conforme el equipo va a trabajar por estos años, se van a empezar a presentar problemas. Y ahí es donde yo necesito poner un side glass. El side glass es el sensor este que está aquí. Y ahora, ¿cómo lo voy a leer y qué es lo que voy a encontrar en él? El side glass le va a presentar humedad en el sistema o no humedad en el sistema, si es que hubiera. Luego, hay unas bombitas que se van a aparecer en el refrigerante. Cuando el refrigerante esté circulando, aparecen unas bombitas. Y aquí hay tres causas por las cuales se van a crear estas bombitas en el side glass. Una, falta de refrigerante. Usted lo cargó bien en el sistema. Y hay mucho heat, la hora. Y como hay mucho heat, la hora. El refrigerante está cogiendo a una temperatura. Y el condensador no alcanza a hacer su trabajo. Y pues no hay refrigerante. Luego, cuando pasa al PFC, lo poquito de refrigerante que hay, lo va a flashear. No hay refrigerante. No hay refrigerante. A esa falta de refrigerante, nosotros le llamamos y le apuntamos ahí, falta de refrigerante, en inglés le llaman starving system. ¿Verdad? 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 Estable. Estable. Estable system. ¿Verdad? ¿Verdad? Falta de refrigerante es un stable system. demasiado refrigerante se le llama flore system si hay demasiado refrigerante en el sistema está bien tapado de refrigerante lo le metimos bonito refrigerante lo cargamos a eso se le llama flore system el sistema está sobre llenado flore system como F-L-O-O-T-E-D flore system ahí es flore vamos a las bombitas primero si está demasiado cargado o está menos cargado y la otra es un low load ya me expliqué la semana pasada cuál es el load el load es lo caliente del espacio o el espacio que se pretende enfriar el sistema está trabajando pero no tiene las condiciones adecuadas las condiciones adecuadas de las temperaturas cuáles eran cuáles eran las temperaturas para una condición adecuada ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? 75 75 en el indoor y 95 temperatura ambiente apúntenos condiciones adecuadas del sistema 75 indoor y 95 outdoor temperatura ambiente y 95 y 95 o afuera temperatura ambiente la temperatura ambiente tiene que estar a 95 y adentro tiene que estar a 75 y para qué le sirve estas condiciones correctas que debe tener las condiciones correctas 75 95 nos sirven a nosotros para que podamos nosotros darle tiempo al sistema a trabajar si yo intento arrancar un equipo de aire cocinado ¿acá que se pone en corchera? ok 100 grados si si estoy yo allá en corchera y estoy trabajando en un equipo con 110 de temperatura ambiente y tengo cerca de 85 indoor ¿esas son condiciones correctas? no entonces ¿qué voy a hacer? voy a echar a dar el equipo y esperar a que las condiciones correctas se mejoren no espero yo tener 95 rápidamente pero a la altura a los 10 le puedo llegar ¿qué viene siendo? como eso de las 9 de 10 de la mañana voy a encontrar la temperatura correcta ¿no? como las 9 de 10 de la mañana se pone a 110 115 como 10 11 de la mañana está 95 ya hay que trabajar entonces ¿qué quiere decir? que yo tengo que esperar que las condiciones correctas se presenten yo creo que va a ser el equipo trabajando el sistema y el otro día regreso ¿para qué? porque cuando yo deje el sistema trabajando ya saco la mayoría de la caloria el otro día me va a encontrar ya 75 grados indoor y 95 afuera entonces yo le voy a decir al cliente necesito tener la temperatura adecuada para que yo deje el sistema trabajando así que ¿qué es lo que voy a hacer? recojo mis cositas y le digo mañana regreso para aproximadamente esa hora y me voy a regresar a ustedes ¿para qué? para que deje el sistema cargado correctamente porque si usted ¿qué va a suceder? si usted lo carga bajo condiciones abnormales si usted lo carga 115 de temperatura y tiene 85 en el indoor cuando realmente se presente más temperatura ¿qué va a suceder? nunca va a trabajar por eso bajo condiciones correctas el equipo ha de ser monitoreado por lo menos cada 30 minutos antes de hacer cualquier ajuste un buen pacificó la